Es bueno, es bueno, sin malos recuerdos Se va, se va, se va con el viento Termina junto, un día vivimos juntos Y ya se va, vuela con tus mentiras Rompidote aquella vida, que ya se va Pa, 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 de, pa, 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 rara Pa, 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 rara Pa, 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 rara Pa, 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 para Que pronto morré ayer Dulante, ahora no te importa Si voy respirando mi ropa Prometo que nadie me va a engañar Y aún tengo fuerzas para cantar con nadie Puedo callarme Con mi boca se volvió Calo sobre mi espiritual Los buenos y malos recuerdos Se va ¡Vamos a irme! Se va Se va con el viento Termina el viento Un día seguimos juntos Y ya se va ¡Vamos a irme! Se va con el viento Y ya se va ¡Vamos a irme! Pa-pa-para-pa-pa-parara Pa-pa-para-pa-pa-parara Pa-pa-para-pa-parara Pa-pa-para-pa-pa-parara ¡Venga solos! Pa-pa-para-pa-pa-parara Pa-pa-para-pa-pa-parara Pa-pa-pa-pa-pa-pa-parara Pa-pa-pa-parara